Bueno, acá seguimos pues en el festival que ya culminó, el festival del Pico Sour Día Nacional y con Blas que ha tenido un trabajo pero cansadísimo. Agotador, mira, Mampolda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pucha, aquí la mayoría pensó que iba a ser un evento tranquilo, un evento de fin de semana, en armonía, en familia y algo, una cosa pues así equilibrada, pero si puedes ver, mira cuánta gente hay. Hay cantidad de gente, hemos estado en un rush tremendo, no sabes, ni siquiera he podido almorzar, no he podido hacer nada por el mismo trabajo, ¿no? Es el trajín de la labor, ¿no? Que es lo que involucra a un bartender, pero la verdad que sí, este evento ha sido muy bonito, mucha gente, festival de salsa, el festival del Pico Sour este año, para mí el mejor de los otros años anteriores acá en San Miguel. Bueno, la gentita de San Miguel pues es espectacular, le gusta el vacilón, la salsa y sobre todo el buen Pico Portón, ¿no? Que en esta oportunidad ustedes se lo han brindado. Sí, en esta oportunidad vengo presentando al Pico Portón, un buen Pico, porque tú sabes que si uno quiere hacer un buen Pico Sour, pues tiene que optar por un buen Pico, ¿no? Que es el cuerpo del cóctel, el alma del cóctel. Yo tengo que elegir un buen Pico y tiene que salirme un buen cóctel, el que vaya a preparar, en este caso Pico Sour. Bueno, parte por el producto que uno elija también, ¿no? Pero bueno, van a preparar otro tipo de cócteles y ha sido pues este, del agrado de la gente que ha disfrutado con Camagüey, porque son espectaculares. Sí, lo hemos pasado acá con Camagüey, muy bonito, la gente se ha divertido, han habido colas enormes, pero la gente ha entendido, ha entendido felizmente, no nos ha molestado, lo han recibido de muy buena onda. Y nada, mañana también, este, también viene, mañana cerramos aquí, sábado, acá en el Parque Medialuna. Y nada, los esperamos los que no pudieron llegar ayer, hoy día, mañana pueden, pueden venir y pasarla genial. Pero un gusto, pues, por lo que trabajamos con el Pico, que la gente salga, pues, con mucho agrado, ¿no? Que les guste el vacilón y, sobre todo, es que, a recomendarles que sigan consumiendo el destilado de bandera. El Pico es el alma de la fiesta. Uno como un buen peruano lo sabe. Que no nos dejen engañar por habladurías. El que conoce, conoce y el que no conoce, pues, un Pico que cueste menos de 20 soles, pues, no es Pico prácticamente. Ahora, quiero tomar un buen coctel, como te digo, pues, tiene que ser un buen Pico. Y el que ya conoce su marca, pues, o se queda o cambia por una mejor, ¿no? Entre paréntesis, para el que piensa que es mejor. Porque el Pico es para cada uno, ¿cómo lo piensa? Cada uno tiene un Pico a su elección, a su agrado y eso se respeta. Bueno, acá la estamos pasando genial con el Pico. No queremos cambiar, queremos seguir disfrutando de este evento. Y, si es posible, no parar hasta el domingo. Bueno, esta es la previa, pues, y mañana recién es el día, pues, este, el día nacional del Pico. Así que, invitar a todos para que vengan mañana. Mira, si hoy día ha sido brutal, ya me imagino cómo va a ser mañana. Pero los espero, los esperamos, todos. Acá hay muchas marcas, está Portón, Cuatro Gallos, Tres Generaciones. Están muchas marcas. Así que, no soy el único stand que estoy acá con Portón. Son muchas marcas, son muchos restaurantes los que están aquí, son muy buenos. Así que, hay para elegir. Vengan, señores, mañana es el día principal. Los esperamos a todos. Así que, a romperla. A romperla, muchas gracias. Gracias por la oferta. Gracias, vamos. Gracias.